Soy loco por ti, América Y el cielo como bandera Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores Sorriso de quase nuvem Os rios, canções, o medo E o corpo cheio de estrelas E o corpo cheio de estrelas Como se chama amante Desse país, sem nome Ese tango, ese rancho Ese povo, dizem, me arde O fogo de conhecê-la O fogo de conhecê-la Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores El nombre del hombre muerto Ya no se puede decirlo, quién sabe Antes que o diaje veinte Antes que o diaje veinte El nombre del hombre muerto Antes que a definitiva noite Se espalhe en Latinoamérica El nombre del hombre es pueblo El nombre del hombre es pueblo Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores Espero amanhã que cante El nombre del hombre muerto El nombre del hombre muerto No sejam palabras tristes Soy loco por ti, de amores Un poema, de amores Entre palmeiras Estou de bala ou vicio Estou de bala ou vício Num precipício de luzes Entre saudades e soluços Eu vou morrer de bruços Nos braços, nos olhos Nos braços de uma mulher Nos braços de uma mulher Mais apaixonado ainda Dentro dos braços da camponesa Guerrilheira, maniquinha e de mim Nos braços de quem me queira Nos braços de quem me queira Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Loco por ti, de amores Soy loco por ti, América, loco por ti, de amores ¡Sabor! ¡Ay, qué rico! ¡Mi mami! Soy loco por ti, América, loco por ti, de amores Soy loco por ti, América, loco por ti, de amores ¡Sabor! ¡Sabor! Soy loco por ti, de amores ¡Crazy, man, crazy!